Por estos días los habitantes de la zona rural de Dabeiba están participando de brigadas de salud realizadas por el hospital local y la administración municipal. Hace muchos días que estas actividades no se realizaban. La alcaldía de Dabeiba junto a la S, Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, vienen adelantando desde hace unos meses unas brigadas de salud en los corregimientos y veredas del municipio, en una propuesta clara que busca devolverle la salud a los campesinos dabeibanos. Desde tiempo atrás veníamos observando que en nuestro municipio hacía mucha falta la presencia de médicos en las zonas rurales. Dabeiba es el tercer municipio en extensión en el departamento y tenemos por lo tanto corregimientos a 55 kilómetros, 58. No tenemos la capacidad económica para poner un médico permanente en cada uno de estos centros poblados, pero hemos venido haciendo un esfuerzo con el hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de poner un médico semanal en cada uno de estos centros poblados y ha venido dando un gran resultado. Las personas están muy contentas, muy satisfechas e inclusive ahora en esta pandemia así evitamos que las personas vengan a nuestro municipio y no se contagien. También que la consulta en el hospital haya rebajado bastante porque ya llevamos el servicio allí a la comunidad. La comunidad está muy contenta, muy feliz. Usted sabe que el campesino es muy agradecido, yo quiero, estimo mucho al campesino y dándoles este servicio, llevándole al médico allí más cerca, estamos cumpliendo un compromiso social también. Los médicos hablan de la experiencia y el impacto de estas brigadas. Se está haciendo y se enfoca en la medicina actual, es en ir a buscar al paciente, incluso a las zonas más alejadas, atravesar pues como quebradas, un viaje de 3-4 horas en una carretera que como nosotros decimos con trochas, donde atendemos personas que lastimosamente si tienen para comprarse un agua panela, no tienen para venir al pueblo a una cita del médico que dura 20 minutos y luego devolverse para volver a los otros días para realizarse unos exámenes. Y creo que será una experiencia muy gratificante, no solamente para el personal de salud, sino pues para los pacientes que al final y al cabo es ese nuestro objetivo y son ellos pues la razón de ser. Las brigadas, según el alcalde y el gerente del hospital, se pretenden expandir a otros puntos concéntricos del municipio para lograr mayor cobertura.